Todos los dólares, todos los pesos, todos los euros que entren en Super Chat durante la transmisión de Fue Golpe serán entregados al equipo. Porque tiene un peso y un valor que hayan decidido no vender los derechos, sino presentárselo a usted para que sea la audiencia que apoye estos esfuerzos independientes. Mi querida Alina, nos vamos a despedir y vamos a pedirle a la gente que se quede viendo Fue Golpe. Te mando un abrazo y mi reconocimiento nuevamente. Muchas gracias, Vicente. Así es. Y también mi agradecimiento a Sin Censura. Ahí están ustedes en los agradecimientos también de este documental, porque si no hubiese sido con el apoyo del auditorio, del equipo tuyo, Vicente, no hubiésemos logrado también estas imágenes, no hubiésemos logrado esta difusión. Es por eso que creo que es tan importante pasarlo por aquí, sabiendo que le debo mucho a la gente, que le debo mucho al equipo, que te debo mucho a ti. Y que esto es también para que la gente haga conciencia de que no tenemos que esperar un golpe de Estado para organizarnos, para apoyar el periodismo independiente y valorar a toda esa gente que se organizó y que pudo derrotar en tiempo récord un año comparado a otras regiones, no es nada. Y esto es un tributo, ¿no? A esa gente que lucha, que se organiza, pero también a la gente que nos apoya en esta locura que se llama periodismo independiente. Te mando un abrazo y que estén pendientes de nuestras redes, que vayan, que nos sigan en la página de Facebook, fue golpe en mi página de Facebook, Alina Duarte. También que nos sigan en mi canal de YouTube, Alina Duarte, donde estaremos transmitiendo estas conversaciones de cómo logramos todo este material durante toda la semana. Para que estén ahí al pendiente, le pongan la campanita y ahí seguimos en nuestra trinchera independiente. Un abrazo, Vicente. Muy buenas noches a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, nos quedamos con fue golpe, pero antes de ir a fue golpe, maestro.